En California, investigan el secuestro de un niño de 10 años que fue encontrado dentro de un vehículo robado en el Valle de San Fernando. El padre del menor dijo que el sujeto se llevó la camioneta mientras él dejaba algo en la casa de un vecino en Silmar. El padre dijo que todo transcurrió en un segundo y mientras el carro estaba encendido. Los vecinos que oyeron los gritos del hombre porque dentro estaba el niño comenzaron a perseguir ese carro y la policía sigue tras la pista del sospechoso. Gracias por ver el video.